Les presento Gato Manso en el pueblo de Villalba. Este es un nuevo chinchorro en el campo que se especializa en carne ahumada y de verdad que les va a encantar tanto la comida como la espectacular vista de este lugar. Miren ahí un poquito de su comida y sobre todo esa espectacular vista con la bandera de Puerto Rico. Una vez llegas a Gato Manso aquí te dejan un poquito de lo que preparan de la picadera. Así se ve el lugar en el interior pero ustedes tienen que subir esa escalera y aquí van a quedar de verdad que asombrados con esa espectacular vista que se ve desde lo alto del lugar. Este negocio quedó ubicado en la ruta panorámica y de verdad que te dará una de las mejores vistas. Nosotros probamos un poquito de todo. Probamos costillas ahumadas con papas fritas, carne ahumada con tostones y unas alitas que son ahumadas también que estaban riquísimas. Salen acompañadas con papitas. En Gato Manso también tienen carne ahumada empacada para llevar así que si te encantó esta delicia la puedes preparar en tu casa con tus amistades y tu familia. Así que ya lo saben gente este nuevo chinchorro Gato Manso en el pueblo de Villalba para el disfrute de todos ustedes.